...de la legitimación pasiva, es decir, cuando el presunto padre demandado ha fallecido y la litis se traba con sus herederos, siendo uno o más de ellos menores de edad. Al cumplir 18 años, los herederos demandados deberán ser citados al proceso a comparecer por derecho propio, pudiendo suscitarse este tipo de alternativas ya analizadas. Bueno, esto da para mucho, porque realmente se pueden dar muchísimas situaciones con ese tema que lo vamos a trabajar en el taller, pero para concluir hoy, nos pareció importante leerles algunas frases que nos parecen que tienen que ver con el tema. Los niños son la humanidad en ascenso, por lo que la patria potestad es una verdadera función social que los padres deben desempeñar en orden a la humanización de los hijos con la pertinente garantía del Estado. Esto es un dictamen del Procurador General de la Nación. La Convención ha resignificado el concepto de patria potestad. De ello, la autoridad parental ha de ser entendida siempre en el marco y con los límites que aseguren el ejercicio autónomo de los derechos de los niños y adolescentes en consonancia con la evolución de sus facultades y como instrumento idóneo para que el niño ejerza sus derechos, más no como un sistema de sujeción de las personas menores de edad. Y por último, la historia de un pueblo no es sino la historia de sus generaciones y estas no consisten en la mera cuestión de la sangre fluyendo en el tiempo como las olas en el cauce del río. Se dice que una nueva generación ha llegado cuando cambia el tono de la sensibilidad, la línea de la actitud, el ritmo de la marcha. Ustedes dirán. Ustedes dirán que estamos prisiones de una nueva forma.